Buenos días gentecica, mirad que he hecho yo, es una pasta de dientes casera, es aceite de coco y le he echado esencia de, no tenía de menta, le he puesto de pipermín y de eucalipto, árbol de té y de esencias creo que ya está, le he echado unas gotas de propóleo y eso que veis puntitos negros es comino, no, clavo, clavo de olor molido y ya está, y el aceite de coco y bueno, es que la crema de dientes ayer la he cogido el yagua, todas, los tres tubos que había porque tengo de varias edades, los vacío todos en el lavabo y hoy no teníamos pasta para los dientes, digo pues voy a probar esto, siempre he escuchado diferentes mezclas porque se puede echar bicarbonato, cúrcuma, lo que queráis pero a mí como me gusta mucho el clavo de olor para los dientes, pues bueno, he probado con esto a ver que tal a ver gentecica, que os he puesto aquí los ingredientes, porque como lo he dicho así como muy rápido aceite de coco, bueno este ya creo que todo el mundo lo conoce el clavo, clavo de olor, mirad, son estos clavitos que huelen mucho, y yo lo que hago es molerlos los molemos, siempre tenemos clavo molido porque va súper bien para el dolor de muelas y ya sabéis que tengo pánico al dentista, entonces tengo, de vez en cuando me viene algún dolor de muelas y yo no tomo un antibiótico ni nada, con esto me lo curo entonces siempre tengo esto para emergencias de muelas le he puesto de aceites esenciales a ver, estos no son obligatorios, son los que yo he puesto el eucalipto el pipermín y el árbol de té podéis poner menta que creo que es el que más se usa para los dentríficos pero bueno, como yo no tenía menta, pues pipermín creo que es parecido y luego he puesto un poco de propóleo porque el propóleo también es buenísimo para los dientes es desinfectante es antifúngico, antibacteriano es maravilloso gentecica espero que os haya gustado el vídeo de hoy me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí hasta el final del vídeo, os quiero recomendar un par de vídeos relacionados aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro, para que podáis elegir el que más os guste espero que tengáis un bonito día y muchas gracias chao